buen día buen día buenas tardes y andamos aquí andamos todavía y vamos de viaje no debería que para el área de sacramento aquí venimos en el área de cochela, todavía no llego a cochela vengo pasando el área de Meca aquí vemos que 108 minutos en la cochela y hay Cancunto pegado, está Indio y así varias ciudades en el camino lo venimos en Highway 86 lado norte ya faltan unos que 10 minutos va a entrar al freeway número 10 al west que viene siendo al oeste y andamos jugándole unas carreras al tren pero el tren lleva ventaja se van pasando todos los semáforos nosotros no ahí va el tren al lado izquierdo se alcanza a mirar así es estaba muy calmado el trabajo a veces sales un viaje a la semana nomás y así y así andamos pero igual no deja de haber trabajo lo bueno hay poco pero ahí va saliendo aquí traigo un cargamento de de botellas ahí los gabachos dicen que quieren hacer vino vamos a llevarle botellas para que lo envasen así es así es aquí seguimos ha estado muy caluroso estos días en pleno verano el 204 bastante calor pero igual siempre ha hecho calor en verano solo hay que aguantar aguantar luego viene el invierno al rato nos vamos a quejar de frío luego del calor no pasa nada no hay que saber llevarla eso que se oye pitar indicando que ya voy acercándome demasiado al camión de enfrente al vehículo de enfrente si fuera moto camión carro automóvil lo que sea me indica la proximidad dice que estoy rebajando el máximo en el que debo de ir aquí la la regla de manejo es que cuando se va a subir un vehículo en la rampa llegas a la izquierda para que para que se suba sin problemas pero también dice el reglamento que si no puedo hacerme a la izquierda porque traigo ocupado el carril de la izquierda el reglamento dice que para el que se va a subir se tiene que apurar a meterse en frente o frenar un poco para meterse atrás el auto que le va a estorbar en la rampa cosa que las cosas salen mal a veces no frenan y quieren que uno desaparezca en el momento para que ellos se puedan meter pero bueno esa es otra historia dijo la nana así es llenamos le vamos a pegarle todo lo que resta de la tarde ahorita es el mediodía son las dos de la tarde dos y media dos treinta pm le vamos a dar un buen rato o hasta la una de la mañana dos todo tranquilo un kilómetro a la vez uno a uno se van a ir acabando aquí vamos en el área de Cochela Cochela está al lado izquierdo en las calles estas en este próximo cruce el otro al lado izquierdo está la ciudad de Cochela esta es la famosa calle 52 la avenida 52 allá la próxima es la avenida 50 ahí dice que vamos en el highway 86 al norte ahí vamos ahí vamos me dice que voy acercándome demasiado ahí vamos a la distancia ahí vamos ahí vamos ahí vamos próximo cruce avenida 50 a la izquierda está la ciudad de Cochela de repente hay problemas aquí en el freeway ya sea que un accidente o a alguien se le a un carro se le cayó la mercancía o un picado algo y cierran entonces nos meten allá a la ciudad ya me ha tocado ya sea accidentes o que a un pick up se le soltó su casa rodante hay problemas cierran temporal y nos metemos allá a la ciudad aquí por ejemplo allá se va a subir un camión al highway y nos tenemos que hacer a la izquierda con tiempo son cosas que tenemos que tener tenemos que tener presentes en todo el camino y alcanzo a ver que ese camión es de nuestra compañía así es no llegaré ese pitidito es porque al auto de frente al próximo vehículo de frente es porque los traigo muy cerca me le voy acercando aquí a la derecha un casino muy famoso aquí en el área de Coachella se llama el casino 29 o el spotlight 29 aquí semana tras semana tienen competencia hay varios casinos aquí en el área bueno en el área no pero aquí en Coachella esta es el 29 aquí en frente es el que se mira es el Fantasy Spring ese es otro casino hay otro que está aquí como a 10 minutos el agua caliente aquí en el área de Toussaint Palms está el agua caliente y como de aquí para adelante como a media hora está el morongo y esos cuatro casinos tienen competencia de que uno trae un artista otro trae otro y otro trae otro todo para llamar gente llamar la atención tener más visitantes tiene más ganancias del casino se presenta un artista cobran obviamente es como un lobby en un lugar en un lugar apartado del casino en el pequeño salón que tienen los casinos ahí se presentan cobran sus 100 150 200 300 dólares y obviamente hay secciones la VIP la general la VIP plus obviamente eso te van a cobrar más así es así es este rollo de los casinos aquí ya venemos en el área de Coachella todavía ahí adelantito unos dos minutos más vamos a entrar a la ciudad de Indio también y de aquí para adelante una y otra y otra y otra como les digo cuando hay problemas en el freeway construcción accidentes nos meten a la ciudad y a varias ciudades las hemos conocido por ese tipo de cosas así es el rollo aclarando que desde que todo el video todo es zona desértica todo esto es desierto todo lo que vamos pasando es desierto así es es un calorón pero calor esos camiones no se hacen a la derecha ya van estorbando yo ya le hice varios cambios de aceite de aceite ya le hice varios cambios de luz y no se hace a la derecha entonces aquí hay dos cosas si yo lo rebaso por la tercera línea o sea por la izquierda para mí se me va en policía es infracción entonces la única opción que me queda es rebasarlo por la derecha pero es muy poco común que yo haga eso yo prefiero perder velocidad irme atrasito irme atrás y que los demás se encarguen de hacer un lado a los demás se le van a acercar van a hacer lo mismo prender las luces va a ver quien lo rebase por la tercera línea y a ver si en ese momento va el chofer le da un poco de vergüenza y se hace hacia la derecha pero mientras hay que se vaya si yo aquí vengo perdiendo velocidad vengo como 53 54 millas 53 54 millas hay que se vayan ya no soy desesperado hay que que se tomen su tiempo ahí arriba en el puente dice que vamos pasando ya el área de la ciudad de Iñor así es seguimos avanzando seguimos chambeando el área desértica de Meca Coachella Indio y varios puntos más se cambió a la derecha y en cambio lo detectó que ya estaba muy cercano ahí me hizo perder más velocidad no pasa nada aquí vamos el área de Indio avanzando de Indio de Indio y de Indio vamos a dejar este video mientras, vamos a seguir 2 Zampans, 6 millas Los Ángeles, 120 millas ya venían en 53, esos de la derecha vamos a rebasar a estos y adelante los metemos a la derecha así es seguimos avanzando pasando el inclemente desierto de Indio, California aquí adelante hicieron un como le podría decir un lugar para hacer conciertos ahí en el interior se presentan varios grupos artistas, solistas y de todo el famoso Acrisurre el Acrisurre aquí en Indio ahí está ese es un lugar donde hacen varios conciertos varios artistas México México, Estados Unidos del mundo todos vienen si se pueden presentar órale ahí mero en el famoso Acrisurre arena Acrisurre arena seguimos seguimos avanzando ya nos guachamos hasta la próxima me despido en medio de este calorón que está haciendo afuera de la cabina 115 grados en el exterior aquí en la cabina no sé 25, 26, 27 grados yo creo estamos pendientes a la próxima ahí la dejamos adiós